¿Cuánto representa la actividad en su conjunto? Después otra pregunta, también para el licenciado, que creo que ya la respondieron, el potencial que tiene de exportación, todas estas nuevas tecnologías que están desarrollando, y qué relación tienen con el Ministerio de Economía, más bien dicho, o Cancillería, está realizando algún plan para poner estos bienes o servicios en otros países, digamos, para venderlos. Y por último, bueno, si en la órbita de las Fuerzas Armadas todavía existe desarrollo internamente de cuestiones espaciales. La medición de las actividades espaciales en Argentina, la medición del valor agregado generado por eso, no la tenemos. Yo no sé si la CONAE tendrá alguna estimación. Sí, hay datos sobre el presupuesto de la CONAE. Ahora, si vos querés tener... Esa es una de las razones quizás por la cual yo planteaba hoy que existe estadística que provee la OSD donde dice cuál es el presupuesto invertido y no figura la Argentina. Sumar todo eso sería muy difícil por dos motivos. Primero, porque no tenemos la información completa sobre el mapeo de todos los actores que están involucrados en la actividad. Vos tendrías que sumar las actividades, el valor de las actividades que llevan adelante todos los actores involucrados en lo que sería la economía del espacio. Sí, hay datos sobre el presupuesto de la CONAE. Y después es muy difícil darle un valor comercial a productos que están muy lejos de ser commodity. Digo, ¿cuál es el valor que tiene más allá del costo el SOCOM? Se me ocurre que es mucho más grande que el costo, ¿no? Digo, porque vos producís este vaso, lo vendés y no lo estás cobrando el costo. Con lo cual tiene ciertas complicaciones. ¿Cómo? No hay un precio de mercado todavía establecido, pero se podría medir el costo. ¿Cuál es el precio de mercado del SOCOM? Es posible establecer. Probablemente sea mucho más alto que los costos. Respecto al Ministerio de Hacienda, no creo que tenga competencia alguna en cuanto a estos temas. Cuanto mucho puede ser el Ministerio de Producción. No tengo conocimiento de que haya iniciativas por parte de Cancillería de estas actividades. Si hay iniciativas, no creo que sean de público conocimiento antes de concretarse. Y tampoco sé, lo planteo como pregunta, si es que cuando ARSAT vendió servicios en Estados Unidos, ¿tuvo algún rol en Cancillería? Cancillería no tiene planes propios en el tema espacial, pero acompaña todos los esfuerzos de intentos de exportación de la industria nacional en el exterior. Es decir, la Cancillería acompañó, hemos visitado países de la región y del exterior, acompañando a INVAP en su esfuerzo por vender en el exterior estas tecnologías. Y la Cancillería siempre facilitó la infraestructura, sus embajadas, etcétera, que es lo que hace habitualmente la Cancillería. Es decir, hacer el seguimiento, preparar las reuniones, hacer el seguimiento, dar soporte. Claro, yo digo, organizado desde Cancillería para vender al mundo. No, no, digamos, creo que ese es el rol de CONAE, no de la Cancillería. La Cancillería, de alguna manera, te da la infraestructura, te da los contactos, las relaciones, la presencia del país en el lugar donde vos querés ir, facilita cosas, pero no tiene planes propios para cada actividad del país. Podría tenerlos, pero digamos, normalmente se maneja así. De todas maneras, la Cancillería no es un elemento ajeno a la CONAE, de hecho, tiene una silla en el directorio de la CONAE. Respecto, la pregunta tuya era... A la Estación Aeroespacial China. Nosotros tenemos una cooperación puntual con China, que es una estación de seguimiento y de comunicaciones para el espacio exterior que se instaló en Neuquén. Y a partir de ahí tenemos una muy buena relación. Se puede fácilmente en el futuro, seguramente, se va a materializar en algún otro proyecto, además del de la estación, que ya es un proyecto activo. Es decir, la estación, a través de esa estación, China está planteando misiones así del espacio exterior. Y como contrapartida, por darles ese espacio y darle el soporte para esto, nosotros podemos usar también la estación una determinada cantidad de tiempo. Y hay varios proyectos de investigación relacionados con esto. Pero además creo que hay una relación de bastante confianza como para que probablemente se puedan plantear otro tipo de cosas con China. Ahora, respecto de la estación, seguimos con interés y con atención todo el traqueo que hubo de la estación. ¿Vos te referís a la nueva o a la que cayó? A la de Neuquén, en la que está, no recuerdo bien la localidad, pero la que se inauguró, creo que se firmó el contrato, un acuerdo internacional en el 2014. Ah, no, no, te referís a la estación Terrena. Sí, a la Terrena. Ah, bueno, la estación Terrena China, la de Neuquén, sí, efectivamente. Conae fue el socio local, la que de nuevo facilitó todas las cosas localmente y la que de alguna manera capitaliza para la comunidad científica argentina la posibilidad de usar esa estación para proyectos que nosotros propongamos. Conae es el nexo para la comunidad local para usar esa estación. ¿Existe una estimación de qué tan grande es el mercado y qué tan fácil de saturar es en oferta de imágenes satelitales? Desde el punto de vista cualitativo, oíren las potencialidades de desarrollar un mercado de imágenes. Primero, en general, el primer demandante de imágenes, como tiene mucha utilidad para control de fronteras, por ejemplo, o para reacción temprana ante catástrofes, generalmente es el Estado. La información que recogimos a lo largo de las entrevistas que hemos realizado con empresas también que se dedican a proveer ese tipo de servicios, de afuera, no argentinas, es que el Estado Nacional no es un demandante activo. Supongo que tiene que ver con una cuestión de prioridades presupuestarias. Por otra parte, y esto va a formar parte de la próxima charla vinculada al área espacial, existe mucho potencial para desarrollar el mercado de imágenes, o más bien de aplicaciones, ¿no? Porque como es más grueso lo que tenés que hacer después de que tenés la imagen para procesarla, que antes, en el caso de aplicaciones para el sector agropecuario, lo que es agricultura de precisión. En ese caso se formó, no te quiero mentir con el año, pero creo que hace un par de años, la empresa Frontec, que era una asociación entre INVAP y Los Grobo, después Los Grobo se fueron el año pasado, que trata de hacer aplicaciones de imágenes para agricultura de precisión. Y hay otra empresa que se llama Solopa 4 que también lo hace, quizás tengo desconocimiento sobre otras, pero calculo que la próxima charla lo van a hablar con más profundidad. La respuesta que vos dabas con respecto a demostrar a las autoridades los beneficios de un proyecto, yo la verdad que pensaría entonces qué pasó con la ARSA 3, no estaban demostrados los beneficios del proyecto, porque quedó congelado hasta ahora. Pero mi respuesta es otra, porque nuestra experiencia nos demostró que con una política de Estado, en ese momento, el Ministro de Economía era Aldo Ferrer, y el Secretario de Industria era el General Chescota, que fue presidente de Somisa, y como Madanes tenía la idea justamente de hacer un desarrollo de un producto tecnológico, pero que fuera un desarrollo propio, junto a un grupo de gente de ingeniería, algunos de exactas, pero fundamentalmente ingeniería, y les propuso hacer esto. Y el General Chescota sacó un decreto por el cual FATE podía producir máquinas con un beneficio arancelario al principio, pero con la obligación de integrar, llegamos a integrar prácticamente el 95% de la máquina, esto demuestra que justamente lo que se necesita son políticas, y nosotros lo hicimos, y llegamos a un grado de integración muy importante, donde no es que integramos solamente lo del pasado, sino que integramos, como decía Ferrer, el futuro, porque lo que se integró fue desarrollo propio. Cuando asume el golpe de Estado del 76, Martínez Dios subió los aranceles, no, quitó los aranceles del producto terminado, o sea que empezaron a ingresar calculadoras con un costo cero de arancel, y subió el arancel de los productos que nosotros importábamos. En ese momento importábamos la impresora, que era un valor muy importante, y eso nos sacó del mercado. O sea que el problema no pasa solamente por demostrar el beneficio, sino pasa por una política de Estado. Esa política de Estado tiene que ser, haber gente que esté dispuesta al desarrollo de una tecnología independiente, y el desarrollo de una industria independiente. Si no, por más que se demuestre, no sé entonces por qué separó el ARSAT-3. ¿Por qué separó el ARSAT-3? No lo sé, yo no tengo conocimiento de cuál fue el análisis que hicieron para decidir no asignar los recursos necesarios para que siga adelante. No lo sé. Desde mi punto de vista, viéndolo desde afuera, y sin estar interiorizado en que ya es la cantidad de cuestiones vinculadas al negocio y cuestiones técnicas, me parece paradójico porque si hay algo que genera recursos o que genera beneficios en la empresa ARSAT, de las 5 unidades de negocio, es la de operador satelital. Eso desde afuera. En cuanto a lo que había mencionado antes y que usted observó, de demostrar de qué cierto tipo de actividades pueden llegar a generar un negocio y autosustentabilidad desde el punto de vista económico futuro, como en el caso de lo que mencionaba Fernando respecto de los lanzadores, a mí sí me parece importante demostrar eso para dar un argumento en favor de que se financien este tipo de actividades y este tipo de desarrollos. Si no, es como que tenés más argumentos en contra para que no se haga. Que lo demuestre no significa que después te vayan a dar bolilla. Ese es el caso por ahí de los ARSAT. Coincido con lo que vos decís acerca de que en realidad solamente tener la imagen es recién el comienzo de una larga tarea para que eso se pueda llevar al mercado y hacer de eso algo. Conozco muchísimas empresas acá argentinas que están trabajando en agricultura de precisión. Solapa 4 es un ejemplo que quizás es el ejemplo más conocido. Rontec hace bastante tiempo, como dijiste, arrancó con los grobo, que los grobo se fueron el año pasado. Frontec tiene 4 o 5 años, no tiene más. Y lo que quería preguntar en realidad, esta es una introducción simplemente para que sepan en qué trabajo y cómo veo lo que ustedes están haciendo, que me parece súper interesante y en realidad creo que contestando un poco la pregunta del señor, una manera de vender esta clase de productos es que en realidad lo que se genera con eso, eso va directamente para el consumo del agro, para aumentar muchísimo los niveles de rendimiento en el agro y eso es un argumento excelente de venta porque justamente es una de las principales actividades en Argentina. Los números en rendimiento en el agro sí se pueden cuantificar y se pueden demostrar. Eso sí es vendible. ¿Y el recupero fiscal a través del uso fruto? Yo entiendo la pregunta y creo que la respuesta va complementada con esto porque en base a la tecnología que ellos están fabricando en realidad no hay una aplicación directa, directa, sino que eso es en realidad la materia prima para desarrollar otra tecnología y poder sacar beneficio de eso. A mí lo que me preocupa es algo muy intrínseco del modelo de negocio. Yo soy emprendedor, trabajo en esto, pero básicamente soy emprendedor y siempre miro cualquier negocio desde el modelo de negocios y a ver si eso es rentable o no es rentable. Por ejemplo, un caso particular que mencionaste de Elon Musk, que de hecho lo estudié bastante y también de Satellogic, lo nombraste muy al pasar, pero Satellogic es en realidad una de las empresas que están fabricando satélites que me parece de manera descomunal un modelo de negocios impresionante. Están haciendo satélites súper, súper baratos, pero muchos y si se rompe, en contradicción con esto de que el satélite no se tiene que romper, a él no le importa tanto porque le sale 100 veces menos de lo que le sale un satélite normal, entonces puede mandar 100 en vez de mandar uno y si se rompe, se rompe. Es como el nuevo pensamiento de todos los que trabajamos en la parte digital, de que si se rompe, se hace uno nuevo porque ya la tecnología es muy barata. Si yo bajo 20 millones de dólares por ciento componente más barato, si en lugar de 6 años me dura 6 meses o un año, yo iba a ser un desastre. ¿Se entiende? Entonces, vos tenés que plantearlo como una, tenés que mirar cuál es el objetivo final y no se pueden fácilmente extrapolar los modelos. Un modelo es un modelo donde yo tengo, yo desde entrada me oriento para hacer una producción en serie de 20 por mes y entonces puedo bajar costos bajando la confiabilidad porque total en lugar de 20 hago 25 y estoy igual bien. Y otra cosa es una misión singular de 1, 2 o 4 satélites que tienen que funcionar. Vamos a ver qué pasa, porque todo esto todavía ninguna constelación está completa. Vamos a ver cómo termina siendo. Es decir, creo que hay que trabajar en esa línea porque esa línea es el futuro, ciertamente. No estoy despreciándola, ni desprestigiándola, ni mucho menos. Yo creo que hay que trabajar en esa línea. Hay que establecer modelos de calidad para componentes de baja calificación, criterios de fabricación que tengan menos costos. Todo eso hay que trabajarlo, pero hay que hacerlo ingenierilmente. De todas maneras, un pensamiento personal mío es que el criterio de mayor costo, aunque te limita mucho desde un punto de vista presupuestario, me parece que le deja mucho a la sociedad desde el punto de vista que dije antes. Es decir, poder establecer un foco, un ámbito donde se pueda demostrar que el país puede trabajar en ese nivel de calidad. Quería hacerte dos preguntas. A Fernando, perdón. Inicialmente creo que eran dos series de SAOCOM, el 2A y el 2B. Esos satélites, ¿en qué estado quedaron? ¿O están o se tiene pensado hacer? Sí, las misiones son SAOCOM 1A y 1B, que son los que estamos lanzando este año y el año que viene. Lo que para nosotros es lo más importante es la continuidad de la observación de radar en Mandaeli. Lo estamos queriendo hacer, tenemos los cañones puestos, para poder resolverlo con el quema de la arquitectura segmentada. Y la segunda pregunta y la última. Considerando esto del tema de presupuestos y reprogramación de proyectos, a corto plazo, la CONAE, ¿qué es lo que tiene considerado, o si se puede dar un orden de prioridad a estos proyectos futuros que habías mencionado, Sabiamar, Tronador y demás? ¿Hay alguna estimación de, porque no sé si Brasil sigue con la misma participación sobre el Sabiamar o el Tronador, ¿hay alguna estimación que una vez que lanzó los SAOCOM 1A y 1B, CONAE apunte a finalizar en un orden de prioridad? La más alta prioridad la tiene el lanzamiento del SOOCOM, mantener esas fechas, porque si no entramos en esquemas de penalidades imanejables. Y aparte porque es fundamental tenerlo arriba, porque el socio italiano ya tiene los 4 arriba de hace tiempo. La segunda línea, nosotros seguimos manteniendo el Sabiamar, con el ritmo que podemos en este momento, pero la idea es terminarlo, tenemos un compromiso, tiene financiamiento internacional el Sabiamar, igual que el SOOCOM, me olvidé de decirlo cuando hablábamos de la rentabilidad de los proyectos, el SOOCOM es un proyecto que tiene financiamiento del BID, y está planteado como un proyecto de inversión, es decir, el BID hizo el análisis de rentabilidad económica del proyecto y dijo, de acuerdo, cierra, vamos a financiar. Con lo cual, de alguna manera, hay una visión incluso externa, unos consultores externos del país, no solamente de la CONAE, evaluaron y estuvieron de acuerdo en que era financiable. El Sabiamar tiene financiamiento de la CAF, tiene el mismo criterio, el Sabiamar sigue siendo un tema prioritario, y el Tronador también. Yo diría que no bien nos desahoguemos del lanzamiento del SOCOM 1, A y B, esos son los proyectos que siguen, y el desarrollo de la arquitectura segmentada, que es el futuro. O sea, el Sabiamar va a estar en su fase casi final, y nosotros vamos a estar encarando las fases iniciales de la arquitectura segmentada. Los primeros lanzamientos de la segmentada van a venir después del lanzamiento del Sabiamar, seguramente. Bueno, muchas gracias a todos por el interés, haberse quedado hasta la tarde, gracias también a los expositores, creo que fueron excelentes a mi juicio las exposiciones, el intercambio posterior muy interesante, también al señor Decano, que se hizo presente desde hace un largo rato y hasta el final. Muchísimas gracias, Alejandro. Agradecerles porque esto nos permite establecer este ámbito como un ámbito de discusión, quizá del más independiente que podamos encontrar, para que las voces se puedan expresar, y ese es el espíritu que tenemos que mantener como universidad y como facultad, desde lo técnico y lo político, ¿no? Mucho cuestionan la cuestión política en la universidad, y yo el otro día decía, les agradezco que en estos ámbitos discutamos política. Por otro lado, el tema satelital me toca de cerca porque me he dedicado gran parte de mi vida a los satélites, pero a la parte de aplicación de comunicaciones, así que también he visto cómo evolucionaron los satélites y la electrónica, que permite que se transmita cada vez más y mejor. La matemática con los algoritmos que permiten mejorar las comunicaciones, o sea, ni siquiera llegando al espacio desde tierra podemos hacer muchas mejoras, por lo menos en las aplicaciones de comunicaciones, y supongo que en el resto también con los sensores y con un montón de otros dispositivos. Y finalmente, invitarlo a seguir participando. Vamos a tratar de establecer en esta nueva gestión, creo que todas las gestiones se proponen cosas obviamente legítimas y buenas, pero vamos a esta vez tratar de llegar un poco más lejos, de no hacer actividades separadas o temas individuales, porque conseguimos y convocamos a gente importante del tema, como en este caso, sino que, le decía el otro día a Luciano, tratemos de que esto quede un hilo de todo esto, y así como el PIUAD es un programa que trata de concentrar una propuesta de políticas para los gobiernos, si de esta Facultad de Ingeniería no podemos generar o decir algo respecto a lo que le pasa al país en la técnica, no sé para qué estamos, porque en definitiva el pueblo paga esta casa, y le paga el estudio a muchos de ustedes, por algo. Alguien se lo tiene que preguntar, son ustedes los primeros que se lo tienen que preguntar, y desde los graduados de la subsecretaría, sería muy interesante que podamos encontrar un hilo a todo esto, yo le decía, quizás hacemos 10 actividades en el año, 9 u 8, pero que estén conexionadas, que estén relacionadas a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, esto tiene que estar hilado con lo que hacemos acá adentro, con los docentes que están todo el día acá adentro, con los que enseña, con los que vienen part time, y que después al final del año podamos establecer algún documento, alguna propuesta. En su momento la Facultad de Ciencia Económica, no sé en qué quedó, como está el plan Fénix, y la Facultad de Derechos tenía su plan Moreno, y nosotros tendríamos que tener nuestro plan de ingeniería, que también está relacionado al PIVAD, porque gente de ingeniería lo empujó, pero en esta Facultad tenemos que hacer una propuesta para el país y para el desarrollo. Así que les agradezco y los invito a que sigan participando. Muchas gracias.